Buenos días, gracias por venir y gracias por invitarnos, que es un lujo estar aquí en esta mesa con esta gente tan maja y que admiro tanto. Y nada, somos un poco ambiciosos porque queremos contar un proceso muy largo y lo vamos a tener que comprimir un poco. Pero, por retomar un poco lo que estaban hablando ellas, yo en mi caso, sí, desde pequeño quería dedicarme a hacer cine, pero no tenía a nadie cerca que escribiese ni que tuviese esa inquietud. Entonces, mi trabajo en ese sentido es mucho más solitario porque, aunque trabajo con otras personas, el guión se incorpora más tarde. Yo empiezo todo este proceso que habéis contado tan bonito y que me da tanta envidia de mails y toda esta cosa, yo no lo tengo. O sea, yo leo, veo pelis, tomo notas y me las leo yo y escribo. Entonces, hago todo un proceso largo de documentación y tal y es ahí, digamos, antes de incorporar a esa persona que va a ser co-guionista, en el primer caso en la herida fue Enric Rufas y en el caso de Morir ha sido Coral Cruz, la co-guionista. Antes de incorporar a esa persona, yo ya tengo una primera versión de guión y ahí empiezo a trabajar con Miguel Ángel. O sea, todavía no se ha incorporado una persona a co-escribir, pero sin embargo, esta cosa del intercambio la hacemos básicamente con imágenes y cosas que nos vamos mandando. Igual Miguel Ángel, cuando yo le paso la primera versión de guión, no sabe mucho de qué va la peli o no hemos hablado tanto, pero ya en esa primera versión, que le paso también a los actores y a Santiago, al directo de fotos, ya la paso como escrita. Yo no escribo escaleta en nada de esto, yo directamente secuencia 1, interior, tal, y escribo. Escribo como una primera versión de guión, que suele ser bastante breve, por otro lado, y ahí ya apunto un poco cómo quiero que visualmente o formalmente sea la peli. En el caso de la herida, vamos a hablar primero de la herida hasta un punto y luego hablaremos de morir. En el caso de la herida, yo tenía claro que era una película de retrato, ¿vale? No sé los que la habéis visto o los que no. La película es el retrato de un personaje que padece de un trastorno límite de la personalidad, aunque esto en la película no se enuncia, y que, bueno, tiene una serie de conflictos o problemas que en el fondo son relativamente intrascendentes, comprarse un coche y una boda, pero que le afectan de una manera que es, digamos, lo que hace el hecho diferencial del personaje, ¿no? Entonces, cuando yo le paso a Miguel Ángel esa primera versión de guión, yo ya estoy pensando en esto que os decía, en que la película sea un retrato y en este caso empieza a pensar en referentes, ¿no? Y esto irá directamente con lo que contaba Bergalá antes, ¿no? Y yo pienso, película de retrato femenino, ¿no? Entonces, claro, la gente que ha visto la película siempre se dice de ella que es un poco Rosetta, ¿no? Formalmente, digo, no por buena o por mala, digo que formalmente la película es la distancia de la cámara y tal, es Rosetta, ¿no? Y sí que hay algo de eso, pero en realidad estos pasajes subterráneos que comentaba antes, de Rosetta arrancan antes también, ¿no? Arrancan en Mouchet, por ejemplo, o en Cleo de 5 a 7, ¿no? Que también son referentes de la película, ¿no? Entonces, con esos referentes y un referente previo que para mí era importante que era Bacon, Francis Bacon, el pintor, porque en un principio yo pensaba en la película como una película más geométrica, como una película como formalmente mucho más estilizada, incluso me acuerdo que tuvimos alguna conversación sobre construcción de decorados y tal, luego fue todo lo contrario, para que veáis cómo cambia la cosa. Pero Bacon era referente por, lo pongo aquí, qué pequeño, pero bueno, está bien, se ve, ¿no? Bueno, justamente por las líneas, por la geometría, ¿no? Y sin embargo, ¿qué ha quedado de Bacon, no? Luego en la película, porque no hay nada de esto, ¿no? Lo que ha quedado es, y lo paso rápido justamente porque viene de pasarlo rápido, la idea de poner a Bacon en movimiento en el sentido de retratar lo mismo desde diferentes ángulos, ¿no? Había una idea en La herida, que era que el personaje de ella es de una manera cuando está trabajando en la ambulancia, es de otra manera cuando está con su madre, es de otra manera, y todos la ven de una manera diferente, ¿no? Entonces, esta idea, obviamente, Bacon se convierte en un referente, pero se convierte en un referente invisible, es decir, cuando uno ve la peli no ve a Bacon detrás de la peli, pero de alguna manera subyace, digamos, a cómo está compuesto el personaje de ella en la peli, ¿vale? Entonces, bueno, aquí Bacon y teníamos esta carpetita. Cuando yo le paso el guión a Miguel Ángel, ahí es cuando entra Miguel Ángel, hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, hablar todo esto, la verdad es que a mí me da un poquito de apuro, porque es como abrir un armario que está todo revuelto, ¿no? Y está fuera de contexto. Yo creo que todos coincidíamos en qué es esto del método que tenemos que contar, ¿no? En que era complejo porque sentíamos que no teníamos método, ¿no? Yo creo que el método es un comportamiento que se empieza a convertir maniático y obsesivo y al final te das cuenta que tienes ciertas leyes, ¿no? Y de hecho coincidíamos en muchas de las cosas que estaban comentando y tomaba yo notas, las correspondencias estas obsesivas, porque ya luego dejas las charlas en los cafés y tienes el internet, ¿no? Y todos esos archivos. A mí me dio por mirar cuántos archivos yo tenía de la película cuando hablamos de esto y tenía 70.000 archivos. Seguramente Fernando llega a tener un millón, ¿no? Porque si todos le volcamos, no es que significa estos 70.000 han pasado a él, ¿no? Pasan al resto del equipo porque andan buscando cosas, ¿no? Son soluciones a problemas, ¿no? Pero bueno, esa cantidad de gente de material sí requiere cierta disciplina y es un poco lo que vamos a mostrar y lo que está tocando ahora Fernando. Quería marcar algo que me pareció, que improviso un poco, digo, creo que tenemos una diferencia entre lo que han planteado ellas y la etapa que nosotros estamos hablando. Y es que tal vez en el momento en que Fernando me da a mí un guión o a Santi o a otros jefes de equipo, creo que empezamos a tener una mirada de espectador. A lo mejor hasta entonces es un trabajo más solicista, más individualista, donde cada uno pues no piensa tanto en las consecuencias, ¿no? Más allá de las que necesita el drama. Y las nuestras empezamos a adoptar esa mirada, ¿no? Donde tiene cabida las dudas, en mi caso, sobre color, sobre espacio y demás. Yo parto de algo muy sencillo, muy primitivo y primario, que me parece que es un primer guión o segundo o tercera, no sé qué versión me llegó en cada caso, pero la mirada es siempre en suspenso, ¿no? De a ver en qué se va a convertir esto, a dónde vamos. Tiene unas ideas vagas, seguramente esas imágenes o muchas más, algunos detalles de cámara, de cómo piensa rodar, pero tú tienes ese texto que es muy, no voy a decir ingenuo, pero hay que darle imagen, no es una realidad, es un guión literario, ¿no? En todo este proceso y lo que vamos a hablar nosotros un poco es la previsualización, cómo le das imagen, estás en esa etapa de precreación en el que no existe, más que un texto que es una pauta y tiene mil derroteros y eso lo han apuntado bien. Yo necesito conocer muchas cosas o me gusta, de hecho muchas veces me meto cuando el proyecto a lo mejor no ha ido al ministerio, porque quiero controlarlas y conocerlas desde el principio, ¿no? Porque necesito todas esas fuentes, necesito conocer las fuentes de su background, ¿no? ¿Qué es lo que tiene detrás? ¿Cuáles han sido sus películas anteriores? ¿Qué es lo que lee? ¿Cómo ve? No es lo mismo. Aquí veréis referencias de pintores que han manejado tanto Jonás como Fernando y que han llegado a mundos completamente diferentes, porque claro, un guión en manos de un director y en manos de otro se convierte plásticamente, visualmente, en otras cosas, ¿no? Bueno, entonces el trabajo que yo siento que hago, como otros jefes de equipo, supongo, es de prospección, de a ver a dónde podemos llegar, ¿no? Por eso necesitas qué siente, qué es lo que le gusta. Pues yo sé que Fernando tiene predilección por gustos un poco abyectos, ¿no? Y estos personajes lo tienen. Entonces, Friedrich en sus manos no es lo mismo que en las manos de Jonás. Yo necesito saber de él todas estas cosas para llegar a interpretar. A la vez, lo que yo no estoy brindando es solo mi opinión. Lo que yo trato de hacer es como poner incluso mis ideas en suspenso, ¿no? Porque trato de leer ese guión con los ojos de este señor que tiene estos gustos determinados. Por eso necesito saber qué mira, cómo mira, cómo le gusta acercarse a sus personajes, cómo le gusta acercarse a sus actrices, a los objetos. Yo sé la importancia que tienen los objetos para él, ¿no? Y todo esto va a tener sus pequeñas consecuencias, ¿no? En nuestros guiones. Del guión necesito, bueno, no sé, por poner algunas imágenes de fondo mientras suelto aquí mi perorata. Necesitas ideas muy, muy, muy básicas al principio, ¿no? No perderte en el espacio, ni en el tiempo, ni en la historia, ¿no? Estas son imágenes de devolución de una primera lectura. De él a mí. De devolución mía, en el que básicamente lo único que quiero cuestionarme es cómo es Ana y a ver si estamos de acuerdo en cómo vemos, interpretamos a Ana, que era el personaje principal, y algo que es determinante para entender la atmósfera, que es lo que vamos a diseñar, ¿no? Juntos. Luego, en colaboración, por supuesto, con fotografía, que es el tono de la película, ¿no? Tenemos distancia, pero distancia física. Eso luego se va a traducir en distintas ópticas. ¿Cómo tiene esto relación con ese espacio vacío de Bacon que ha mostrado él? Bueno, pues todas estas cosas son las que uno intenta interpretar. Lo único que estás intentando es interpretar esas imágenes. Tratar de conocer al personaje. ¿Dónde va? O sea, ¿por qué es como es? Si yo entiendo por qué es como es, sabré dónde va. Y a lo mejor donde yo ponía bar, pues resulta que le puedo sugerir un café. Donde dice, en lugar de entretenimiento X, puedes hacer alguna propuesta. Eso es lo que espera Fernando de nosotros poner en cuestión todo lo que estamos leyendo. No se trata de ponerlo a prueba, pero bueno, sí, uno tiene su metodología donde crea sus mecanismos, el que yo dejo todo, como decía, un poco suspendido. Luego empiezo a generar todas las imágenes de referencia que no están aquí. Que son esos, no sé, 50.000 archivos que decía antes, en los que intentas encontrar, adviertes como unas constantes. A lo mejor un poco azaroso te vas encontrando que aparece esa distancia, que a lo mejor no la ha soñado al principio el director, no la ha manejado él. Aparecen los espacios vacíos, aparece la distribución de los objetos de una manera y van a carpetas distintas. Unas para mí son atrezo, otras son de ambientación general, otras son detalles sobre una cama o sobre cómo es un cuarto. Algunas se convierten en referencias para otros departamentos, como pueda ser esta de la luz. Yo la vi y me encantó. Pero claro, llegas a esta porque empiezas a pensar en ese espacio curioso que es su cuarto, que es un poco cocún para ella. Yo recuerdo una charla que tuve con Fernando y el otro día nos reíamos hablando de ella y yo le dije, pero ¿qué le gusta a Ana? Y me dijo, no sé, solo sé lo que dice el guión. El guión no hablaba de cuáles son sus gustos. Si no llegamos a adivinar cuáles son sus gustos, yo sencillamente no sé qué pedirle a un ambientador, a mi equipo que ponga en su cuarto. Sabíamos que era un lugar extraño y a partir de ese lugar extraño llegas con esta sugerencia un día que es determinante para otro departamento, igual que llegas con otras que luego van a tener que ver con vestuario. Ya veis esos rojos que están apareciendo ahí, ¿no? Y vas tirando ideas que desembocan en empezar a conocer el look que va a tener tu película. Vas descubriendo esas repeticiones que comentaba. Sobre todo lo que tratas de aportar es información que ese guión no cuenta. Pues si está contado y poner en cuestión las que están sobre espacio, color, pero bueno, eso suele ser un poquito más vago. Con respecto al color, pues no sé, rápidamente os diría, yo no suelo trabajar paletas de color, que es lo típico de, bueno, pues muchas presentaciones de arte. Veréis así estos esquemas, Eugenio Caballero, entráis en la web y tiene un montón, ¿no? Yo no puedo entender cómo puede reducir a colores así, aislados, con un fondo que no es neutro y llegar a entenderlo. Yo prefiero coger imágenes de otras películas, de cuadros, de la historia del arte y cómo esas tienen un poco la luz, la atmósfera, el color que yo imagino y a partir de ahí empezamos a hablar. Seguramente hemos hablado de algo muy general, de si es fría o si es cálida antes, ¿no? Y luego empiezas a trabajar con todo el equipo sobre algo que es una base muy sencilla, cuando el color nosotros lo definimos con el tono, la intensidad y la luminosidad, pero eso solo describe un color. Pero cuando juntamos todos los colores, de repente te das cuenta de que puedes hablar de ritmo, de composición, de perspectiva, de contraste, o sea, que generas un montón de imágenes a partir del color que son con las que trabaja el arte cinematográfico. Y es fundamental para nosotros, si lo veis. Las paletas de Fernando están muy definidas, son como muy parcas, por decirlo de algún modo. Las de Jonás parece que tienen más ilusión, por decirlo de alguna manera muy reduccionista. No, no, porque esto sí representa bastante un poco esa cuestión del asunto del color. Nosotros que hablamos mucho de eso, material que luego tienes que poner con vestuario y con foto. Por ejemplo, estas fotos insulsas de abajo, que a mí no me gusta hacerlas, llegaron porque no nos aclarábamos con qué rojo iba a funcionar, ¿no? Cuando estábamos de acuerdo y yo descubrí el rojo Ferrari este, que digo, bueno, creo que es el rojo Ferrari. ¿Hablas el rojo Ferrari o el rojo Fortuna? No, y es importante, ¿no? Es importante porque tú estás definiendo lo que va a ser tu color dominante, lo que es un tónico que a lo mejor se convierte en pequeños detalles en objetos que empiezan a dar ritmo y que suele ser casi el opuesto del que has escogido de paleta de fondo y luego algunos de transición, ¿no? Lo que estábamos haciendo aquí nosotros es meter contraste, un contraste importante, ¿no? En la figura protagonista, en ese cuerpo que para nosotros desde Bacon vimos que era fundamental, ¿no? Luego, a partir de eso, cuando ya tienes ese tono definido, ya decía que esto son unas ideas muy primarias, empiezas a pensar en las posibilidades reales de llevar esto en cámara y entonces empiezas a pensar en las localizaciones. Pues ahí empiezan estas fotos más feístas, ¿no? Casi de catálogo. Me está saltando un poco, ¿no? ¿Sí? No, 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 ahí doy un paso a eso y que se va a hablar un poquito en la segunda parte. Es que me refiero sobre todo porque aquí es que todavía no ha entrado a trabajar otro guionista, ¿vale? Es decir, aquí, o sea, Miguel Ángel me está mandando todo esto. Aquí está como ordenadito, en realidad, ¿vale? Un PDF más o menos organizado. Es muchísimo más caótico. Todo todo en primera instancia, ¿no? O sea, ya hay un mogollón de fotos. Luego esto ya, digamos que esto en realidad es un poco trampa porque ya sería como una preselección, pero entre medias ha habido cantidad de fotos, ¿vale? Y muchas de esas imágenes, ya sean cuadros o fotos o lo que sea, puede que alimenten parte de la siguiente versión de guión. Por ejemplo, yo puedo ver esta imagen. Es mentira, pero imaginemos que sea así, ¿no? Esta imagen, en guión, sí que figuraba que ya tenía una lámpara de estas infantil que dan vueltas porque me interesaba por un tema que tiene que ver con, bueno, con el personaje, su relación con la infancia, etcétera, ¿no? Pero imaginaos que no hubiese aparecido así. Y Miguel Ángel me manda esta imagen, de repente la veo, me interesa y se convierte en una secuencia de la película, ¿vale? Entonces, sobre esa versión de guión, digamos ya donde ya se han volcado incluso cosas que tienen que ver consensuadas un poco con el lenguaje visual de la peli, ahí empieza a trabajar el guión con otra persona que lo que me hace fundamentalmente es de frontón. O sea, yo, por ejemplo, en mis primeras versiones meto a mis personajes en secuencias de otras pelis, ¿no? Pues yo los he tenido haciendo Muché, haciendo pelis de Berman, o sea, películas, o sea, secuencias prácticamente copiadas, ¿no? Yo cuando se la paso al coionista no le digo aquí estaba fusilando una secuencia de tal peli o de tal otra, pero veo como respira igual con la secuencia cuando lo le dice oye, esta secuencia no es un poco rara, de repente que ella hace como que rueda por el bosque y no sé qué, y pues sí, claro, entonces luego la quitas. Pero eso igual te ha dado pie a otra cosa, que es otra cosa que me interesa de los referentes, como estaban hablando antes, que son los referentes como que te sirven de trampolín a otro sitio, pero el referente como tal no se queda en la peli. Es decir, te sirvió como catalizador de otra cosa y ese fue el rol que jugó en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, en la última película un referente fundamental ha sido Viajo en Italia. Y había secuencias, o sea, había una verbena popular, o sea, era Viajo en Italia. Y luego eso lo quitamos, pero sirvió por el camino para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto, el trabajo con la persona con la que escribo, a partir de ahí es como un frontón que me da mucha distancia. Por ejemplo, en el caso de la herida, el co-guionista, yo le dije, tengo un montón de información, de manuales, de libros de psiquiatría y tal, que me está estudiando, y me dijo, pues no me los des, porque tú ya estás contaminado con eso, no me contamines a mí. Pues yo quiero mirar al personaje con una mirada mucho más limpia que la que tú tienes, ¿no? Que ya está un poco adulterada por toda la documentación que te has empapado, ¿no? Entonces, saltando mucho, porque una cosa que no estamos diciendo es que este proceso es largo. O sea, el viaje que decías tú cuando hablabas de lo de equipo es un viaje bastante largo. O sea, estamos hablando de la preparación que, digamos, proporcionalmente es bastante más larga que lo que es la concepción, digamos, de ejecución del rodaje, por lo menos en nuestro caso. No, bueno, igual, pensando en lo que han contado, han reducido en 40 minutos lo que a lo mejor es un proceso de años, por lo menos lo de Fernando también. Claro, nosotros tres igual. O sea, que esto no parezca que es... Claro, es largo. O sea, todo esto de las imágenes no es como que manda el guión y el día siguiente te llega un PDF, ¿no? No, es un proceso largo de leer, de relectura, de... Bueno, entonces, y ahora ya sí, ¿no? Ya creo que podemos saltar un poco a lo que es... Ya tenemos... Imaginemos que tenemos una versión definitiva de guión donde todas estas referencias y tal han transpirado de alguna manera, unas han quedado, otras no. El guión va a seguir cambiando, ¿eh? Que tengamos una versión definitiva de guión se le llama definitiva porque viene un señor que se llama Ayudante Dirección y tiene que hacer un plan de rodaje y tal. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo el guión puede cambiar muchísimo incluso durante el rodaje, ¿no? Rossellini decía que el guión es palabra muerta, ¿no? Es decir, no tiene valor literario en sí y digamos que sirve, es como un medio. No es un fin, bueno, por lo menos yo lo veo así. Pues, en el momento en el que tienes un poco definido, sabes que estamos contando de estas cosas lineales, pero a la vez es como está entrando gente de equipo en un momento determinado, ¿no? Y todas estas cosas siguen existiendo, siguen existiendo el bombardeo de imágenes, a lo mejor ya no están ordenaditas, son esos mails largos, infinitos que nos mandamos, en el que sigues poniendo en suspenso tu guión, incluso le reescribes cómo te imaginas una secuencia, pero no por el alarde de convertirte en un guionista, sino porque piensas que dramáticamente ese espacio llevado a otro espacio funciona más y entonces le quieres dar las soluciones, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un poco esa identidad visual, que es lo que estamos buscando definida. La identidad visual y un montón de detalles de lenguaje y sabemos la aproximación de la cámara también. Entonces empezamos a localizar. A mí cuando empiezo a localizar necesito tener resueltas todas esas bases que veníamos hablando, un poquito el tono de la película, por supuesto, y tienes la idea de que, bueno, localizar no es buscar sitios bellos para tu película, puedes enamorarte de sitios horribles y tienes que tener ese pequeño plan de producción en la cabeza también, porque si no luego va a venir alguien por detrás y ve que no es práctico y se te viene abajo. A mí me gusta incluso tener una idea de las posibilidades reales de que se pueda rodar en determinados sitios dependiendo un poco de la economía en la que se mueve la película. Yo sé que Fernando al principio no y hacen bien los directores, ¿no? Pero a mí me gusta saber si ando con una peli en la que el arte va a significar un porcentaje importante y tú tienes que intervenir o te permites intervenir o solo vas a hacer un restyling puntual o mover el atrezo pequeño que no te guste o la iluminación. Porque si no es trabajar a parte en vano, ¿no? Y es frustrante, ¿no? Cuando empiezo a localizar siempre empiezo en algo que además leí en la hipótesis del cine, ¿no? Lo que ponía en palabras es todo lo que yo venía tratando de poner en práctica, ¿no? Y que he parafraseado muchísimo en clases y es establecer unos principios de cámara tienes que tener resueltos, ¿no? Para llegar a ese sitio y que se llegue a ver con una lectura de atmósfera que es lo que tengo que crear yo, ¿no? Y piensas todo esto que decía que cuenta Bergalá en su hipótesis del cine que es dónde empieza el plano, dónde termina, qué se va a cruzar por ese plano, se va a mover la cámara, no se va a mover la cámara. Si no tienes todo esto que seguramente te lo ha volcado, solo estás buscando un lugar. Entonces, tienes que hacer ese ejercicio de empezar a pensar para la cámara, por eso decía al principio, empiezas a pensar cómo se va a interpretar esta información en el espectador, si va a haber alguna lectura confusa, porque a lo mejor ese guión ha dejado rescoldos sin resolver, ha dejado cosas que no están y cuando estás allí y tú le preguntas al director cómo piensas filmar esto, seguramente lo sabes antes, entras ya con esa mirada de cámara, porque, insisto en lo que dice Bergalá, estos sitios luego se reconfiguran, el rodaje deja de ver todas estas cosas que te ha gustado de ese café, de ese bar guarro que olía a calamares, de ese suelo, de esos ventiladores del techo, si luego nuestro cuadro es así y la cámara nunca la coloca muy alta, los ventiladores que me han entusiasmado se quedan fuera, el suelo no se ve tampoco, ya no huele. Entonces, mi trabajo es luego ver cómo este sitio, yo puedo hacer que parezca que huele, a ver qué puedo aportarle, qué es lo que puedo aportarle, como director de arte, para que siga teniendo esta atmósfera. Y hay sitios que son cinematográficos y hay otros que no lo son. Y luego hay sitios que, aun siendo cinematográficos, a lo mejor no te funcionan dentro de la historia, porque se convierten como un highlight ahí, maravilloso, y se te descuelga de las otras, porque nosotros seguimos trabajando siempre, igual que con los colores, una armonía visual, y tienes que crear una identidad y todas las localizaciones significar, porque trabajamos el sentido. Queríamos comentar sobre una localización, además, que se convirtió en nuestra... Bueno, parecía un problema de buscar en la segunda parte de la película, que ahora... ¿Estás cambiando de peli? No, ¿estás cambiando? Sí, me he leado. ¿Estás saltando de peli, no? Ahora pasábamos, perdón. Es que nos hemos hecho una estructura, pero si no la veo, me pierdo. Sí, pero es utópica, claramente. ¿Cómo? Vale. Bueno, una cosa importante, creo que tiene que ver con lo que decía Miguel Ángel. Cuando nosotros vamos a localizar la herida, sabemos ya, o sea, yo le he dicho a Miguel Ángel, esta peli se rueda entera con un 25 en 16 milímetros y siempre la seguimos a ella y siempre... Si ella va caminando, vamos detrás, nunca la esperamos, siempre la seguimos, na, 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 na. Entonces, eso ya te da... O sea, y tienes un guión que hay cuartos de baño de bar. Ya te da una idea de lo que necesitas, de la distancia que necesitas para rodar, ¿no? Y ya sabes lo que decía Miguel Ángel, que si quieres que sea un baño de bar de como de... club chungo de Madrid y de... After de las 4 y 10 de la mañana, tienes poco espacio realmente para contar eso, ¿vale? En el encuadre y hay que buscar la manera. Obviamente también tenemos el sonido, está claro. Entonces, aquí es que saltamos, ¿no? Porque estábamos como contando este preludio con la herida. Entonces, ahora vamos a saltar al proceso más reciente que es la segunda peli. Hago como... Paso muy rápido porque creo que... Bueno, igual que en las otras nos mandábamos fotos de imágenes de Bacon. Aquí veis que aparecen Friedrich, Turner, Munch, ¿vale? O Munch, ¿vale? Veis Persona de Berman. Persona de Berman fue un referente que luego cayó, digamos, uno de estos referentes trampolín. Y sin embargo, apareció en mitad del rodaje los comulgantes, que no era una cosa que yo tuviese prevista. Y que está simplemente en el tono de los actores en una secuencia en concreto. Entonces, no son solo referentes visuales, también puede ser el referente de cómo dirijo a los actores para que tengan un tono concreto en una secuencia. Sin que yo... Yo no les digo a ellos que estamos trabajando como en tal secuencia. Yo trabajo con ellos directamente, pero ellos no saben. Y os ponemos estas imágenes para que veáis, porque tienen que ver un poco con localizaciones que íbamos buscando para la película. Entonces, que como veis, esto es una imagen de la película que no está en la película, es decir, que la cortamos, que es con trampolín. Dices, ah, qué bien, Friedrich, tal, luego redas el plano y luego dices, uff, qué pedante, no funciona y lo quitas. Pero te ha servido para otra cosa, te ha servido para otra cosa. Esto era, como empezamos, ¿habéis visto la imagen de personas, de las dos? ¿Vale? Pues era un poco, vamos a rodar la discusión y al final decidí meter la cámara más corta, me olvidé de personas, pero se quedó los comulgantes, ¿vale? Y esto es con un pequeño clip que tiene que ver con lo que, todo lo que ha quedado de Friedrich, yo creo, en toda la película, ¿vale? Lo que pasa es que, hay mucho más, bueno, sí, lo que hay de concepto romanticista está sobrevolando en toda la película. Y claro, y una cosa, un inciso, perdona, cuando vamos a localizar, aquí sí que no vamos a rodar toda la película con un 25 y no vamos a estar todo el rato pegados, ¿vale? Obviamente, habéis visto un gran plano general, igual es el plano más general de la película, pero vamos a esa localización y vamos a retratarla, o sea, la localización, yo creo que lo que vas a contar tú, en este caso, sí se convierte en personaje, ¿vale? Así como en la otra peli no lo era tanto, en esta, de repente, el fondo de las figuras tiene relevancia, tanto a nivel paisajista, eso que habéis visto, como a nivel de la localización, que es una casa donde ellos viven, y aquí lo cuentas. Vale, si quieres pincharlo, sí, el espacio en el cine de Fernando es muy, muy, muy importante, ¿no? Esa imagen de Bacon en ese espacio triangular, así, incómodo, ¿no? Con una perspectiva aberrada, extraña, es muy, muy significativa. Acabamos pasado de estar persiguiendo a una actriz así, ¿no? El cogote de la actriz, recuerdo la primera vez, nos leamos también el otro día con esto, de que rodamos, no, que hicimos un, bueno, un teatrillo tratando de localizar con la otra y estaba el productor y vio que era un plano, secuencia larguísimo de unos 15 segundos, en una localización bastante cara, que es muchísimo para el cine, siguiendo el cogote de la actriz, la cámara. Recuerdo que me dijo Colnod, oye, ¿este plano se va a rodar así? Y le dije, sí, y toda la película. La cara del productor era como, hostia, ¿cómo vendo luego esto, no? Bueno, él iba más lejos que la mirada del espectador, ¿no? Como productor decía, eso más allá de la anécdota para que penséis cuáles son los registros de información que va recibiendo cada uno. Yo ya estaba mucho más lejos que el propio productor, yo ya sabía todo esto, tenemos todas esas respuestas, cuando empezamos a localizar, buscamos pensando con ojos de cámara, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la relación de la arquitectura con los personajes? Que es fundamental. Nos tenemos que convertir con la cámara en voyer y entonces nos sale, no sé, empieza a ser todo fuera de foco porque vamos a tirar a lo Melville o como en el topo o resulta que la ciudad o la arquitectura le va a aplastar como en Berlín, año cero, o ladrón de bicicletas, bueno, empiezas a tener esas ideas claras y entonces los lugares parece que te empiezan a hablar, ¿no? Como contaban por ahí. Nosotros queríamos una casa que fuera protagonista, teníamos duda de si esa casa debía ser, estar vacía o no, a mí me interesaba más vacía, más muerta, más naturaleza muerta, Fernando tenía la opinión de que era una casa que alguien que la iba usando y tal, el caso es que no era su casa, no era un sitio donde iban habitualmente, queríamos que fuera protagonista y yo le mandé imágenes, ¿no? En las que, bueno, aquí se mezclan algunas de referencia clara sobre qué arquitectura imaginaba y era un lujo imaginar que podíamos encontrar casas que tenían que ver con Sarine o incluso, pues, estas referencias muy vermanianas como era Imperios, ¿no? De Woody Allen, que es una peli del 70 o algo así, todavía le quedan algunas pelis dramáticas a Woody Allen detrás, September creo que es de después, pero esta me parece de las mejores que hay y era una gran referencia, empiezas a descubrir cosas de luz en la película que te interesan, que quieres tratar de traducir a tu mundo y esa revisión romántica con la que comenzábamos, ¿no? Yo le propongo estas casas que, pues bueno, Sarine en el País Vasco es difícil, ¿no? pero luego había esa influencia también modernista que yo le propuse. Vimos que había seguidores del modernismo y tal y empezaron a aparecer casas que ya no era el tejado a dos aguas clásico con ese look de, bueno, esto en concreto no porque ahí veréis referencias de Alvaralto también, ¿no? Queríamos esos arquitectos que consienten la naturaleza, que abren las ventanas el interior al exterior, ¿no? Que el habitante importa pero el habitante es fundamental en un espacio que empieza a comérselo un poquito, ¿no? La traducción de esto era muy difícil. Te encuentras caserío, influencia de caserío en los años 40-60, construido, tejado a dos aguas, zócalos de mampostería y, bueno, si llegamos a encontrar una casa. Sí, pero a ver, hay un matiz que yo creo que es bastante importante que es que habéis visto los planos estos de paisajistas y tal y es que la casa por guión, o sea, tú escribes un guión feliz en tu casa y dices una casa que desde la que se ve el mar y no tú fantaseas con, claro, y luego te vas y te recorres toda la costa del País Vasco y que tienes que rodar ahí por temas de coproducción y de repente no encuentras de ninguna de las maneras la casa que necesitas, ¿no? Es como, y nos vimos lo más grande, o sea, nos vimos todo. Todas las casas de la costa. Todas las casas de la costa las vimos y no, o sea, no tenía, o eran demasiado perfectas, es decir, o estaba la casa metida en la playa, con lo cual eso nos anulaba la posibilidad de tener un trecho intermedio para que el personaje camine y obviamente no queríamos eso porque a mí me gusta que caminen. Entonces, como no podíamos tener eso, dijimos, es que nos quedan cuatro minutos, ¿no? Bueno, dijimos, vamos a abrir la búsqueda a otros sitios que no sean necesariamente la costa y hacemos esta cosa de intentar meterla en postproducción, el mar, ¿vale? Es decir, que no soy muy amigo yo de esto pero es que no encontramos otra solución, ¿vale? Entonces, nos fuimos a la playa esta que habéis visto que está en Cantabria y rodamos con la idea, la casa donde rodamos finalmente es esta, Que el que veis, que lo que se ve desde la, esto es un vídeo, esto no es de la película, esto es un vídeo con el móvil, pero por aquí no es tan sucia esta película. Vale, vemos todavía más. Se ven otras casas al fondo, ¿cómo veis? ¿Veis que se ven otras casas al fondo? Este es Santiago, el directo de fotos. Esto es haciendo así cutremente lo que podrían ser determinados puntos de vista de la peli y tal, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, tenemos la casa, tenemos la playa, tenemos a un señor de producción, vamos a ver que nos haga una propuesta. Sabemos las distancias que necesitamos, eso está clarísimo, cuando uno mira sabemos qué está mirando, si es ahí o allá. Hemos hablado de muchas casas, hablamos de las casas de Ozón, de las casas de personas, todas has pasado por esas. Claro, la casa de interiores mismamente, ¿no? Del final, bueno, del final de toda la peli, pero digo que va al mar y tal, pero esa era del tipo que no queríamos, demasiado perfecta, Sí, teníamos claro que la íbamos a aprender de manera fragmentaria, no como ellos, en general, y esto nos salvaba el problema de encontrarnos ese caserío, tal. esta casa que tenemos al final es de los años 40 con intervención de los años 60, con lo cual tiene ese plus modernista que queríamos. Vale, esto es una maqueta de postproducción de cómo sería rodar eso, veis, la playa que habéis visto y a la casa real le hemos quitado el fondo que tenía y le hemos metido esto. Entonces, claro, a ver, es una película modesta, o sea, no es una gran peli de producción de tal, y de repente esto es un lío relativamente importante, porque, claro, tienes que armar un croma, meterlo ahí y tal, es complicado iluminar a los actores con el croma, pero bueno, se presupuesta, se prevé un esfuerzo grande para hacer eso y el día antes de rodarlo decido que la casa no da al mar, ¿vale? O sea, que sí da al mar, que sí da al mar, pero que está más lejos, que solo suena. Era lo fundamental de esa casa durante un mes de búsquedas. Claro, entonces, al final, los planos estos que habéis visto los rodamos para adentro en vez de hacia afuera. Con esto lo que me refiero es esta cosa del guión como algo completamente vivo y maleable y tal, y por qué en este caso decido, digamos, girar la cámara en vez de rodar hacia un lado, en vez de rodar hacia afuera, rodar hacia adentro, que de alguna manera es como si fuese el contraplano de la peli. O sea, la peli estaba pensada hacia allí y de repente la peli se vuelve su contraplano. Y esto viene, yo creo, de escuchar el material mientras vas rodando. O sea, ya llevábamos un tiempo rodando esta localización. Entraba como la tercera semana o no me acuerdo, ¿no? Ya llevábamos un tiempo rodando, montando mientras rodamos también, y de repente vas viendo y dices, hay un momento en el que te dice el productor, bueno, mañana viene un trailer especial para montar un 12x2, no sé qué, y de repente dices, esto no es de esta peli. O sea, es como que este esquema no encaja con la peli que estamos haciendo. O sea, si estuviese el mar ahí, vale, bien, pero forzar la maquinaria, digamos, para qué. Y entonces, rodamos para adentro, cuando veis la peli, suena el mar, ahí a lo lejos y ya está, ¿no? Entonces, otro trampolín, ¿no? Digamos, la búsqueda, ¿no? Va enfocada en una dirección y luego la peli al final te habla y lo que era fundamental, o sea, todas las fotos esas que habéis visto y tal, se convierte en que no lo es y justamente, pero ha servido, a lo que quiero llegar a la conclusión es que ha servido en el proceso para pensar, para hablar, para todo. Esas ideas fundacionales que lo han comentado por ahí, nunca las pierdes. O sea, el romanticismo estaba, no hemos llegado a mostrarlo, teníamos mucho más, la verdad, en los pasillos quedan, había unas imágenes curiosamente que me di cuenta después de un artista finlandesa que se llama Broteus, que está muy bien, como referencia, que es esa lectura romántica que andábamos buscando en el que la importancia es el brillo en el suelo de madera, el reflejo, en los precercos, porque una puerta abierta significa mucho, ¿no? Pero bueno, todo ese material creo que no llegamos a mostrar nada porque nos hemos colado ya. Fernando es un director que pide dibujos, está bien, es de los que reclama dibujos, entonces está bien que aparezcan estos, ¿no? Que son los primeros tanteos de decorado. Jonás no, Jonás se han quedado en una servilleta muchas veces, ¿no? Pero porque rodamos distinto, porque tienes como el conjunto de la peli en la cabeza, la producción, un poco lo que estaba contando Fernando, la postproducción, ¿no? Y veis que esto en realidad, esto que estáis imaginando que hay es una paleta en realidad, ¿no? Sí, sí. no es una paleta en sí misma, ¿no? Pero representa una paleta de la peli, ¿no? Esto es el tercer viaje ya de intercambio de información en el que ves la presentación de Atrezo, de Atrezo, en el que, bueno, te sientas con el director, empiezas a ver qué y por qué, ¿no? y hay páginas que son más de presentación, otras que no, luego esto lo vuelves a poner a prueba porque empiezan las búsquedas de este material y te das cuenta de que te has alejado, en dónde te has alejado, dónde te has aproximado y que tienes que volver a poner en común con el director y después tienes que hacer presentación de decorado y antes has tenido que hacer una presentación de Atrezo, en la presentación de Atrezo, en cómo coge o no coge un objeto que pueda ser fundamental, luego tiene consecuencias en el acting y cómo se va a rodar, la verdad es que nos hemos dejado un montón de cosas pero bueno, ahí están tiradas y supongo que que Jonas va a retomar esto de alguna manera y me va a dar más coherencia. Gracias. 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 Gracias.